Hola, soy Rodrigo. Y yo soy Yalal. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de El Trueque. ¿Y qué es El Trueque? El Trueque es una oportunidad que tenemos de darnos la mano los unos con los otros. Cada semana truequearemos para ayudar a quien ayuda. ¿Y cómo hacemos esto? Buscamos cosas u objetos y determinamos su verdadero valor, no su precio. Estas cosas las truequearemos para encontrar lo verdaderamente valioso detrás de ellas, que son las personas. Así que estamos listos, estamos listas. Truequeemos, arranquemos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Somos como la mazorca. Si se va el grano, se va la fila. Y si se va la fila, se va la mazorca. Y nos queda solo tuza. Eso lo dijo Mamá Tránsito Maguaña. Excepto la parte de la tuza. Y su legado sobrevive en la Escuela Tránsito Maguaña. ¿Y qué es la Escuela Tránsito Maguaña? Vamos a ver qué. Mi nombre es Irma Gómez Gualfanderi. Yo aquí soy la directora de la unidad educativa Transito Maguaña, pero sí hay que hacer de barredora, mensajera, todo ahí. Esta, más que una unidad educativa, es una comunidad educativa donde se educan niños y jóvenes indígenas que vienen de las diferentes provincias, sobre todo el centro del país, y que están involucrados en las labores del mercado mayorista. Este centro está para los niños y jóvenes más humildes del sector, sobre todo. Tenemos ya 25 años haciendo este trabajo, apasionados por este trabajo, con estos guaguas que están luchando por tener mejor vida. Nos dimos cuenta que los guaguas necesitaban un espacio más que de aprender letras o sumar y de estar, era de relajarse un poco de la vida tan dura que les toca venir a tener aquí en la ciudad. Aquí tenemos educación bilingüe, los niños en su 98% son niños bilingües, entonces tenemos que hacer educación bilingüe intercultural. Nosotros a veces pensamos y decimos qué pasaría si este espacio no estuviera aquí, y nos damos una respuesta tan simple en que estos niños simplemente estarían en la calle. Sabemos que su trabajo es difícil, imagínense vienen 12 de la noche, 1 de la mañana a trabajar en el mercado, a las 5 o 6 se retiran a sus pequeños cuartos que tienen para asearse, cambiarse de ropa y venir a la escuela. Tenemos ese legado de esta mujer tan importante, tan grande para el país, y nos inspira pues de ella a nosotros para continuar y seguir, que es la mamá tránsito maguaña. Es un honor muy grande para nosotros que ella haya aceptado que pongamos su nombre a nuestro centro y que nos haya visitado y que sea, y es ella, es la inspiración. Por eso estamos en la unidad educativa tránsito maguaña y aquí está su directora, venga. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es esa vida? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cuál es su nombre? Irma Gómez. ¿Y usted es directora? Yo soy la directora. ¿Y a decir mamá tránsito que joven? ¿Desde hace cuánto es la directora? Desde hace 25 años. ¿Quita grande a ellos hace poquito? Pero directora oficial hace apenas 5 años. Claro, esto no comenzó como es. ¿Cómo comenzó? Comenzó sin nada. ¿Sin nada? ¿No había nadie? Ni cuadernos, nada, nada. Comenzó así solamente con 15 niños que querían salir adelante y aprender algo. ¿Y nos enseña la escuela? Claro. ¿Ustedes quiénes son? Hola. Yo soy la secretaria de Irmita. Bueno, ¿y tú? Maestra. Hola, maestra. Mira qué sobrada. Yo soy tu caso y guapo. Así de nada que ver. No, pero no. Ustedes por lo menos no mienten yo así. ¿Y tú? La luna. Bien, esa luna, dame esos 5. ¿Te va bien aquí o no? Ya me gradué. Ah, ven, qué rica bien. ¿En serio te graduaste hace cuánto? Yo hice la semana 16. ¿En serio? ¿Y te graduaste con buenas notas o estás viniendo a negociar? No, estoy buena, no. Ah, y ahí a pesar que ahorita estamos negociando, sí. Hola, amor. Me come dio punto, licenciada. No, no. Ahí el título de una vez. Ah, estoy entregando. Bueno, felicidades. Ah, entregando de una vez. Con ceremonia, dice. Bueno, no me he peinado para esto, güey. En su nombre y por la República del Ecuador, en su nombre y por la Autoridad de la Ley de la Institución Educativa Tránsito Maguaña, confiere a Cuenca Sin Baña Beatriz Maribel. ¿Eres tú? ¿Segura? A ver. Ya. El título de bachiller en ciencias. Por haber aprobado los estudios reglamentarios en el nivel de bachillerato. Con la calificación de 8,85. Dado y firmado en Quito el 16 de julio del 2014. ¿8,85? Uh, no, no, bien. Firma Irma del Carmen Gómez, ¿usted? Walfandere. Walfandere. ¿De los Walfandere de dónde? De Argentina. ¿De Argentina? Usted sabe que mi madre es de Argentina. No, no sabía. Sí, es de Argentina, mi mamá. Ya. ¿Y cómo es ese que se hace? Sí, así. ¡Bravo! 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 Irma, ¿y dónde estamos? O sea, ¿dónde es? Estamos, bueno, ahorita en el patio. Sí, pero... Este, como ven, es un patio múltiple. Pero, ¿dónde queda la escuela? Estamos dentro del mercado mayorista. Ya. Estamos ubicados en el centro del mercado mayorista. Ah, ya se venden choclos, papas, habas y guaguas aquí. Y la dirección exacta es al frente de las bodegas de papas y junto a los productores de plátanos. Es la dirección exacta. Es la dirección exacta. O sea, papas y plátanos de esquina. ¿Y los alumnos son los niños que están...? Son niños y jóvenes que están involucrados en las labores del mercado. Que trabajan, de hecho. Trabajan. ¿Y aquí tienen desde qué, o sea, desde qué grado a qué grado? Tenemos desde el primero de educación básica, que son niños de seis años más o menos, hasta veinte y pico. ¿Y ustedes construyeron esto? O sea, ¿no había nada? No había nada. Bueno, este es el aula de primero de básica. Eso ya en criollo, pero nosotros nos graduamos de otra época. Eso es kinder. Esto es lo que era antes del jardín, así es. ¿Todos los niños que están aquí son indígenas? Todos. El 98%. O sea, ¿y que saben quichua y son bilingües? Y son bilingües. Ustedes saben que venir a la ciudad es perder totalmente la esencia de lo que uno es. Porque por toda la marginación, todo el racismo que se tiene, ¿no? Entonces, los guaguas a veces tienen vergüenza de hablar el quichua o de vestirse como indígena. Con vergüenza a mí me da cuando me dijeron ahorita algo en quichua y yo, ¿qué tan bien dirán? Es un orgullo hablar otro idioma, es una oportunidad de comunicarse, es una oportunidad de aprender más cosas. Como por ejemplo el canchis, el siete. Siete, usted no sabría. Canchis, canchis. Le hago el siete y le hago el ocho. ¿Qué necesidades tiene la escuela? Nosotros tenemos muchísimas necesidades, por ejemplo, textos, necesitamos mesas, como ustedes ven. Por ejemplo, estas son las primeras mesas que tuvimos. Es decir, que estas mesitas ya tienen más de 20 años. Aparte de aulas, ¿qué más tienen? ¿Tienen un teatro, un espacio? Tenemos una sala de uso múltiple, que es bien uso múltiple. Es el uso múltiple. Sala múltiple. Esta es la sala de uso múltiple. De uso múltiple. De hecho, es de uso múltiple. ¿Y tienen unos dibujos de mamatransito? Sí, tenemos los dibujos de la mamatransito. ¿Quién era mamatransito? Como no podía ser de otra manera. Por eso se llama Tránsito Amaguaña. ¿Y quién era doña Tránsito Amaguaña? La mamatransito Amaguaña fue una líder indígena que más o menos a la década de los 40, ella creó, junto con Dolores Cacuango, las primeras escuelas indígenas. ¿Y de dónde era ella? Ella de Edad de Cayame. Nosotros somos una organización que es Coindia, es la que gestiona todo lo que la escuela necesita. Entonces, todo esto es en base a una minga, ¿se podría decir ideológica? En donde cada ladrillo de este espacio tiene una historia. De alguien que vino y dijo, se lo fue construyendo poco a poco. Se hizo camino al andar. Así es. Nosotros tenemos un programita. Un nuevo. Un nuevo. Bienvenidos al proyecto. Y buscamos la forma de estas necesidades, poder nosotros conseguirlas a través de un trueque. Porque además, nuevamente, la idea no es plata. Exactamente. Porque, claro, con plata se hacen un montón de cosas, como sabemos todo, todo cuesta. Pero también el valor del compromiso es muy diferente. Es muy diferente decir, yo traje las ventanas antes de que yo di plata. ¿Pero crees, Irma, que podamos conseguir algo más? Yo creo que sí. Este es mi proyecto de vida, es mi opción de vida, porque yo necesito de estos niños. Porque ellos me enseñaron y yo soy todo lo que soy es por ellos. Pero para nosotros poder conseguir el objetivo necesitamos que la Escuela Tránsito de Humaguaña, la Unidad Educativa de Tránsito de Humaguaña, nos dé algo para empezar. Para empezar, para comenzar a truequear. Y esto les contamos cómo funciona. La escuela nos tiene que dar un algo, un objeto que no tiene que costar plata, tiene que costar sentimiento, tiene que ser valioso porque es valioso. Tiene que tener el sentimiento. Eso mismo nosotros vamos a ir truequeando por diferentes elementos hasta conseguir los elementos que no son nuevamente plata, son elementos que van a servir para poder seguir sirviendo. ¿Quieres aceptar el trueque? Yo acepto con muchísimo gusto. ¿Pero con qué? ¡Cáigase con algo! ¡Me voy a caer! A ver, este es un cuadro que se hizo hace siete años. ¿Ya? Esto hizo un voluntario italiano que era artista. Es un objeto que tiene un valor inmenso. O sea, si no estuviera segura de que esto vale la pena, no lo daría. Te agradezco la confianza. Y es mamatráncito, ¿no? Es un dibujo del retrato de la mamatráncito. Para mí este cuadro tiene un valor súper, súper, súper grande. Y con este empezamos el trueque. Y con este. Y el objetivo es ver qué conseguimos. Ver todo lo que sea posible conseguir para la... Chuta, nos deja difícil, pero ahí está. De esto a todo lo que podamos conseguir. ¿Qué podamos transformar? ¿En qué podemos transformar este cuadro? En libros, en mesas, sillas, armarios. Vamos a este cuadro que, bueno, representa a una gran persona, a una gran mujer. Podemos truequearlos hasta llegar a nuestro objetivo. Que esa esencia de la mamatráncito se convierta, digamos, también en bienes que siguen. Y este es nuestro primer reto. Nuestro primer reto, pero para esto, porque nosotros somos bien mentirosos. Siempre queremos nosotros documentar lo que nos da. Porque nosotros también podemos llegar, ¿no? O sea, bueno, nadie nos va a querer que nosotros pintamos esto, ¿no? Pero así nomás vea el ni sé qué, ni sé cuánto. No. Esto es documentado. Siempre papeles. Por eso tenemos nuestra vetero. Así que, Beto, la vetero. Este está en blanco. Y la idea es que le vamos a llenar. Como es la de cortesía la primera, ¿no? Ya. Si no nos hablan. Es para la carátula. La carátula, ahí está. Califique cuaderno, profe. Bueno, ahí está. Y, por favor, aquí queremos con fecha y todo. Que nos certifiques que esto... ¿Quién es? Yo, Irma, la, 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 la. Soy, na, na, na. Estamos listos. Estamos. Ya estamos. Entonces, hacemos la entrega. Ahí está. Tenemos esto. A ver cómo es la grabación. Ay, bueno, ahí tienen el espíritu de la mamá tránsito. Que les va a apoyar y les va a dar toda la energía para que hagan su mejor esfuerzo. Muchísimo. Ojalá. A truquear. Muchas gracias. No botarás, no botarás. Vamos, nos acompañan a truquear. Vamos. Norma es la principal marca de productos escolares en el Ecuador. Norma son cuadernos, son lápices de colores, plastilinas, marcadores. Es un conjunto de útiles que utilizan los niños para su desarrollo diario en la escuela. Los niños son trabajadores. Son trabajadores. Sí, trabajan de una de sus familias. Y luego van a hacer clases normalmente en la escuela de tránsito mamáñez. Tiene varias necesidades, muchísimas necesidades que precisamente ustedes tienen.